Juan Pablo Domínguez se siente feliz por el paso que mantiene con Toluca FC en el torneo. En su primer torneo como Diablo, Juan Pablo Domínguez vive un gran momento en lo individual y se ha convertido en pieza clave para el equipo dirigido por Ignacio Ambriz, algo que lo hace soñar en una convocatoria a selección nacional, pero es una oportunidad que se gana. Mientras tanto, el ofensivo Escarlata asegura que Toluca está determinado a tener cosecha perfecta en las cinco fechas que restan de la apertura 2023 de la Liga MX. Juan B. Domínguez agradeció el apoyo de compañeros, directivos, cuerpo técnico y hasta los comentarios positivos de la prensa y dijo que para continuar con ese buen paso, debe de seguir trabajando, al tiempo que reconoció que el apoyo de la estratega Ignacio Ambriz ha sido fundamental para encontrar su mejor versión. Es siempre estar enfocado en trabajar, en mejorar, porque nunca se deja de aprender y eso es lo que mantiene a uno con los pies sobre la tierra. El profe Nacho me ha brindado mucho la confianza y para mí es muy motivador para realizar las cosas de la mejor manera y siempre darme 100 y un poco más. Siempre voy a estar agradecido con él por brindarme esta gran oportunidad. Dijo sobre sus aspiraciones de defender la camiseta tricolor. Domínguez Chonteco comentó, Creo que cada uno de los jugadores mexicanos, su sueño, su objetivo, su meta es poder estar en una convocatoria. Creo que cada convocatoria se gana con el día a día, así que no sé si sea viable que sea pronto o que tarde un poco, pero depende de mí trabajar día a día, partido a partido, para ganarme la confianza del entrenador de la selección y que se dé la oportunidad. En ese sentido, el ofensivo ha demostrado saber cómo se ganan las oportunidades en su trayectoria, desde la tercera división en la liga de expansión con Atlante hasta su llegada al máximo circuito. Y es que siempre estuvo consciente de lo que representaba su llegada a Toluca. No sé si decirlo como mi último tren, pero sí una gran oportunidad. Nunca tuve en mi mente que iba a ser una gran presión por la forma en que me recibieron, desde el cuerpo técnico y mis compañeros. Tener compañeros de mucha calidad, de mucha trayectoria y que me hayan dado ese apoyo, me ayudó a tomar esa confianza e ir realizando las cosas de la mejor manera. Sobre su cierre del torneo y el duelo con el León de este sábado, dijo, El equipo se ha puesto como objetivo tomar los 15 puntos que sobran para tener una mejor posición en la tabla y entrar a la liguilla de manera directa, de mejor manera, con mucha confianza. León es un rival que juega muy bien, tiene mucha intensidad en cada uno de sus juegos, también tiene mucha calidad y creo que lo que le ayuda es que cada uno de sus jugadores ha entendido muy bien la forma de juego del entrenador que está al mando. Creo que nos vamos a encontrar un buen partido. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.